Gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al seminario de estrategias de comunicación para redes sociales. Mi nombre es Paula, sé que hay muchos y muchas inscriptos hoy que ya tomaron algún que otro curso conmigo acá en Capacitarte, pero para aquellas personas que no me conocen, les cuento que yo soy licenciada en comunicación social, trabajo como asesora de comunicación y también como community manager, trabajo exclusivamente con emprendedores y emprendedoras, y también soy una de ellos, de hecho hoy para mí es una fecha muy especial porque mi emprendimiento cumple un año, exactamente el día de hoy, yo inicié el año pasado mi emprendimiento de comunicación y empecé a trabajar, muchas gracias por las felicitaciones, empecé a trabajar exclusivamente con emprendedores brindando servicios de comunicación, así que bueno, para festejar este año de trabajo, Capacitarte me dio la posibilidad de brindarles este seminario gratuito, así que bueno, la idea es que ustedes se lleven de este seminario las claves para elaborar una estrategia de comunicación para redes sociales que sea efectiva y que ustedes de esta manera puedan comunicar más y mejor su emprendimiento en las redes, que nos saquemos un poco el chip, es lo que yo digo en general, en las asesorías que doy a emprendedores y en el curso de Instagram para emprendedores acá en Capacitarte, siempre les digo, sáquense el chip de que las redes sociales o de que Instagram puntualmente son redes sociales o son plataformas donde uno simplemente puede subir fotos o subir videos, la idea es que podamos aprovecharlas y sacarles el jugo lo más que se pueda para justamente comunicar de manera eficaz lo que vendemos, ya sea que vendamos productos o servicios. Así que bueno, esa es un poco la idea de esta capacitación, yo ahora voy a pasar a compartirles pantalla para que ustedes sigan conmigo en una presentación. Como les dije, no los veo, así que, y tampoco los voy a poder escuchar, pero sí los voy a poder leer. Así que cualquier consulta o pregunta o duda o que quieran que vuelva para atrás para reforzar algún tema o algo, me hablan por el chat, levantan la manito, me hablan por el chat y vamos aclarando las dudas y demás. Disculpen, son muchos, así que, y muchas, así que disculpen si de repente se me pasa alguna pregunta, pero bueno, voy a intentar dentro de la medida que se pueda poder responder a todas sus dudas y a todas sus consultas en la medida que vayan surgiendo. Así que bueno, eso, voy a empezar a compartirles pantalla en este momento. Bueno, comencemos. Yo siempre digo que la comunicación es un factor más dentro de un emprendimiento, ¿no es cierto? Pero puntualmente, ¿qué es ese factor comunicación que integra un emprendimiento o que forma parte también de un emprendimiento? ¿Y cómo hacemos para que justamente ese factor comunicación un poco poder dominarlo también y que esté como también un poco de nuestro lado, no es cierto? Bueno, primero, la idea es tratar de entender que un emprendimiento es básicamente una pequeña empresa, una pequeñísima empresa que recién está arrancando, una pequeña PIM, si se quiere, y por lo tanto necesita de una organización y una planificación justamente para que funcione todo sobre ruedas, básicamente, ¿no? Yo siempre digo, en general, a veces, esto surge también a modo de investigación de mercado, si se quiere, cuando yo doy asesorías a emprendedores y por ahí me cuentan cómo surgió el emprendimiento, me dicen, no, bueno, yo me abrí una cuenta de Instagram o me abrí un Facebook, una página en Facebook, y me puse a tratar de vender y subir fotos y demás. Entonces, como que yo siempre digo, empezamos como desde lo último que deberíamos hacer a lo primero. O sea, lo primero que deberíamos hacer justamente no es abrirnos una cuenta de Instagram, sino planificar estratégicamente qué es lo que vamos a comunicar en las redes sociales antes de directamente abrir la cuenta y subir la primera foto. Yo digo que la comunicación, en general, es como suponiendo que un emprendimiento fuera una mesa, bueno, la mesa que tiene cuatro patas, entonces podemos pensar que una de esas patas es la economía del emprendimiento, otra de esas patas es la logística, otra de esas patas es la producción, y una de las cuartas, la cuarta pata, vendría a ser la comunicación. Entonces, si queremos que esa mesa quede recta, parada, necesitamos de esta cuarta pata, que es la comunicación. Que, al igual que la producción, la logística y la economía, requiere una planificación justamente para su eficacia. Requiere que nosotros pongamos en práctica un plan estratégico para que la comunicación sea efectiva. Yo digo, comunicar un emprendimiento en las redes sociales nos sirve a todos los emprendedores para comunicar lo que vendemos, ya sea que vendamos productos o servicios. Pero lo que no deberíamos hacer es reducir, es reducir, por llamarlo de alguna manera, o librar solamente la comunicación en las redes a subir fotos o subir videos. Porque si nosotros hacemos eso, lo único que vamos a estar haciendo es informando en lugar de comunicar. Cuando uno informa, cuenta un hecho o muestra algo. Vamos a suponer, yo tengo un emprendimiento donde vendo ropa y empiezo a subir la foto de la ropa que vendo y nada más. La foto, el precio y listo. Bueno, ahí yo no estoy comunicando nada. Estoy solamente informando que tengo esta remera y este jean para vender, o si vendo gastronomía, que tengo esta torta, estos bombones o estos panes caseros y listo. Con el precio ya. Estoy informando, no estoy comunicando. Si yo estuviera comunicando, lo que estaría haciendo es generando mensajes que justamente estén dispuestos a un intercambio. Estén predispuestos a un intercambio. Porque la comunicación es eso. Justamente. Es que se produzca un vínculo, que se genere un feedback con el otro o la otra persona que ve el mensaje que yo transmito en las redes sociales. ¿No es cierto? Entonces, por eso les digo, dejar todo pensado. Dejar la comunicación de nuestro emprendimiento librada a subir fotos o subir videos, lo único que hace es informar en lugar de comunicar. Porque justamente nosotros tenemos que establecer un vínculo. La idea es que podamos, como emprendedores, establecer un vínculo y generar un lazo con nuestra comunidad de seguidores. ¿No es cierto? Entonces, eso lo vamos a lograr si podemos comunicar eficazmente lo que ofrecemos o lo que vendemos. Yo digo que para construir mensajes, la idea de construir mensajes en las redes sociales es justamente generar una identificación, que la comunidad de seguidores se sienta identificada con lo que nosotros estamos comunicando, con la propuesta de nuestro emprendimiento, con la filosofía también de nuestro emprendimiento, con los valores que transmite nuestro emprendimiento. Bueno, que se genere una identificación del otro lado. También estimular la interacción. Justamente esto, que se produzca comunicación, que del otro lado nosotros recibamos una respuesta. Que puedan participar de nuestra cuenta, que nosotros les demos la posibilidad de participar en encuestas, por ejemplo, subiendo encuestas a historias, o que nos dejen su comentario en nuestros posteos, o que nos envíen mensajes privados haciéndonos consultas. Nosotros tenemos que estimular esa interacción. Tenemos que no ser tan fríos en nuestra comunicación, sino que justamente estimular el intercambio y la respuesta del otro lado. Y otra cosa, también tenemos que generar mensajes que ayuden a construir confianza. En general, las personas terminan consumiendo productos o adquiriendo servicios porque la persona que los vende les genera justamente confianza. Entonces, nosotros tenemos que posicionarnos un poco también como referentes del rubro en el que trabajemos, ya sea que vendamos productos o servicios, y tratar de construir lazos de confianza para que las personas que quieran consumir nuestros productos o servicios, justamente sientan seguridad al momento de hacer. Yo acá les puse lo que a mí me gusta describir como la fórmula del factor comunicación, como para que quede claro, ¿no es cierto? Si yo comunico eficazmente, ¿qué genero? Que me conozcan. Si a mí me conocen, justamente lo que les voy a generar es confianza, confianza, seguridad. Y si genero confianza, estoy mucho más cerca de aumentar mis ventas, de poder vender más. Entonces, imagínense si es importante la comunicación en un emprendimiento. Yo cuando hablo en general en las asesorías con los emprendedores y las emprendedoras, lo que me dicen es, no, yo subo, o sea, coloqué mi emprendimiento en las redes sociales para que me conozcan, porque yo quiero vender. Bueno, justamente si vos querés que te conozcan, si querés que conozcan tu emprendimiento, tenés que estimular una comunicación efectiva. Si no, probablemente te cueste mucho más, te vaya a costar mucho más que te conozcan y establecer este vínculo que decimos y poder generar mensajes que estimulen la interacción. Así que la idea justamente es poder tomar al factor comunicación, tomar el toro por las astas, por llamarlo de alguna manera, y planificarlo y elaborar una estrategia que nos permita comunicar de forma eficiente. Así que bueno, dicho todo esto a modo de introducción, como para que se entienda más o menos por qué es importante planificar la comunicación de nuestro emprendimiento, vamos a lo que es específicamente una estrategia de comunicación. ¿Me quieren hacer alguna pregunta por el chat? ¿No? Bueno, sigo, cualquier cosa ustedes me preguntan. Bueno, una estrategia de comunicación, básicamente, así lisa y llanamente, es una herramienta de planificación. Nosotros, si elaboramos una estrategia acorde, lo que vamos a conseguir es trazar pasos que estén destinados a alcanzar objetivos que sean concretos desde el punto de vista de la comunicación. Poder medir resultados para saber si, básicamente, si vamos bien, si tenemos cuestiones que mejorar, cuestiones que potenciar, cuestiones que incorporar, o sea, los resultados de esos objetivos tienen que ser medibles y concretos, y lo que efectivamente vamos a terminar haciendo es comunicar más y mejor lo que vendemos. Bueno, entonces, una estrategia de comunicación, básicamente, a grandes rasgos, se compone de cinco pasos que son elementales. El primero es los objetivos. Segundo paso, ahora vamos a ver específicamente cada uno, pero el primero es objetivos. Segundo, definición del público objetivo. Y acá voy a hacer un parate importante cuando hablemos del tema, porque es clave definir al público objetivo. Es súper, súper importante. Tercer paso, crear contenido de valor. Ahora vamos a ver cómo se puede crear y qué tipos de contenido en general se valorizan más en las redes sociales. Después, como cuarto punto, tenemos que planificar ese contenido. Así que vamos a ver cuáles son las mejores formas de planificar y cómo nos podemos organizar para planificar y programar el contenido. Y el quinto paso de una estrategia de comunicación efectiva es la medición y la evaluación de los resultados. O sea, las estadísticas. Así que vamos a ir desglosando paso a paso, punto por punto, cada uno de los pasos que integran una estrategia de comunicación eficaz. Primero, objetivos. O sea, las metas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? Acá me tengo que responder, básicamente, primero, la siguiente pregunta. ¿Para qué quiero comunicar mi emprendimiento? O sea, sí, para que me conozcan. Genial. Pero tengo que ponerme objetivos, metas concretas. O sea, ¿qué me propongo alcanzar con la comunicación de mi emprendimiento? Así que volvemos a lo que les decía al principio. Así como yo planifico la economía y digo, bueno, de acá a seis meses, por decirles, quiero que los ingresos de mi emprendimiento se incrementen en un tanto por ciento. Bueno, ¿yo cómo voy a hacer para, efectivamente, que surja ese incremento en mis ingresos? Bueno, esto es lo mismo. O sea, de acá a tanto tiempo, ¿qué es lo que yo quiero conseguir con la comunicación de mi emprendimiento? Y es muy importante que estos objetivos que nosotros nos propongamos, primero que sean concretos, a corto, mediano y largo plazo. Si yo me pongo, ay, yo quiero tener, mi objetivo es hacerme un Instagram que me conozca todo el mundo y en dos meses tener diez mil seguidores. No. ¿Por qué? Porque si en dos meses no llegué ni a trescientos seguidores, me desmoralicé, se terminó la comunicación del emprendimiento, no me importa más nada, ya está. No. Objetivos concretos. Objetivos que yo pueda establecer, como les digo, en un determinado tiempo corto, a mediano plazo y a largo plazo. O sea, ¿qué quiero que pase yo con mi emprendimiento? ¿De acá a tres meses? ¿Qué quiero que pase de acá a seis meses? ¿Qué quiero que pase de acá a un año con mi emprendimiento? Desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, esto es muy importante que todos lo tengamos en claro, cada uno con su emprendimiento, ¿no es cierto? Bueno, acá me están preguntando en el chat cómo se mide la comunicación. Bueno, para medir la efectividad de una estrategia o no, lo que nosotros vamos a utilizar son las estadísticas, que más adelante vamos a hablar, a lo último vamos a hablar del tema, son las estadísticas que nos proveen las redes sociales. Puntualmente les voy a hablar de las estadísticas de Instagram, pero Facebook también provee estadísticas, pero bueno, después vamos a analizar un poquito las estadísticas de Instagram, como para más o menos que ustedes vean qué es lo que tienen que ver cuando pueden empezar a medir los resultados de su estrategia. Bueno, justamente pegado a la pregunta que hacía recién el compañero, tienen que ser medibles estos objetivos, o sea, yo sabiendo que tengo las estadísticas que me proveen las redes sociales, Facebook, Instagram, bueno, ok, tengo que medir, aprovechar esas estadísticas para medir si mi estrategia de comunicación está siendo efectiva o no, si estoy logrando los objetivos que yo me había propuesto en un inicio. Así que por eso, tienen que ser objetivos medibles, objetivos al viento, como, ay bueno, sí, a mí me encantaría que me conociera todo el mundo. ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién es todo el mundo? ¿Cuántas personas son? ¿De acá cuánto tiempo? O sea, así, bien concreto. Y el tercer punto de los objetivos es que sean objetivos alcanzables. Esto que les digo, objetivos alcanzables de acá tres meses, por ejemplo, objetivos alcanzables de acá seis meses, objetivos alcanzables de acá un año. Como que no me ponga cosas que si no las cumplo, que sean muy difíciles o casi imposibles de cumplir, porque si no, lo que ocurre es que me desmoralizo y ya no quiero saber más nada con una comunicación. Entonces, nada, ir paso a paso con cosas que sean tangibles, que se puedan concretar. ¿Cuáles son las estrategias para lograr llegar a ese público que uno se propone? ¿Cómo se mide lo alcanzable? Bueno, para medirlo, es lo que les estoy diciendo, para medirlo vamos a utilizar las estadísticas. Básicamente es eso, no tenemos otra opción de medirlo que no sea accediendo a las estadísticas que nos proveen las redes sociales, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Y cuáles son las estrategias para lograr? Es que depende a qué público vos quieras llegar. Eso también. Dice, ¿cuáles son las estrategias para lograr llegar a ese público que uno se propone? Bueno, yo ahora les voy a mostrar el segundo punto justamente de cómo armar una estrategia de comunicación, que justamente habla del público objetivo, pero todo depende del público al que vos quieras apuntar. No. A ver, esperen de a poquito porque se me van las preguntas. Acá me están preguntando, quiero ir contestando en orden antes de avanzar. Dice, ¿es buena la estrategia de seguir a personas que uno obtenga feedback? Sí. Lo que no es bueno, a ver, estrategia que no es buena es empezar a seguir gente indiscriminadamente para que me sigan a mí. O sea, me abrí una cuenta, vamos a suponer, de Instagram y empiezo a seguir a todo el mundo, no importa quién, en famosos, políticos, empresas, lo que fuere para ver si alguien me sigue. Eso sí que no es una buena estrategia. Ahora, si yo, de repente, empiezo a generar una comunidad de seguidores y hay gente que me empieza a seguir y que interactúa constantemente con mi contenido y demás, y tiene quizás algo que ver con mi rubro, yo lo puedo empezar a seguir. Por supuesto que sí. ¿Puedo seguir clientes? Si de repente me llegan clientes y tengo clientes que interactúan todo el tiempo con mi contenido, por supuesto que también lo puedo seguir. Lo ideal es no llenarme de gente, de lo que llaman seguidos, digamos, no empezar a seguir gente, un montón de gente, y de repente, no sé, tener, vamos a poner un número X, 200 seguidores y 520 seguidos. No. O sea, siempre lo recomendable es tener más seguidores que seguidos. Ahora vamos a ver a dónde se visualizan las estadísticas, para las personas que están preguntando. ¿Cuál sería un ejemplo de meta de comunicación? Bueno, por ejemplo, un ejemplo de meta de comunicación sería generar tanta interacción, por ejemplo, de acá a tres meses, yo quiero tener 300 seguidores, y que de esos 300 seguidores, el 5% interactúe con mi contenido. O sea, me deje comentarios, me comparte el contenido que yo subo, se guarde el contenido que yo comparto, me recomiende con otras personas, comente mis posteos. Eso, por ejemplo, sería un objetivo de comunicación para las redes. A corto plazo, ¿no? Y, bueno, seguimos. Después les voy a estar, para quien preguntaba, igual sé que una de las chicas respondió cómo acceder a las estadísticas, pero después les voy a decir a todos para que todos sepan, pero vamos paso a paso, porque si no se van mezclando los temas, por eso. Bueno, lo último que les quería decir del tema objetivos. ¿Cómo los objetivos funcionan? A mí me gusta pensarlos como si fuera una brújula. La brújula que hace orientarme hacia donde yo quiero ir. Bueno, los objetivos lo mismo, son como mi norte, es hacia donde yo quiero llegar. Entonces tengo que establecer cómo quiero llegar hasta ahí. Y lo que van a hacer justamente es que yo no me desenfoque al momento de comunicar. Que siempre esté enfocado o enfocada al momento de comunicar lo que quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar. Bueno, este punto, el segundo del armado de una estrategia de comunicación, a mí me parece clave. Quienes están aquí presentes, que hicieron conmigo el curso de Instagram para emprendedores, ya se me está agarrando la cabeza, Pau, de nuevo con el tema del público objetivo, pero de verdad es que les digo que es como el 50% de la comunicación eficaz de un emprendimiento tiene que ver con la segmentación del público. Y acá es, pero es súper importante, que no que seleccionen gente, sino que segmenten a sus potenciales clientes. Básicamente es eso. El público objetivo son tus potenciales clientes, los potenciales clientes de tu emprendimiento, a las personas a las que les interesa realmente lo que vos vendés, lo que vos ofreces, ya sean productos o sean servicios. Nada más y nada menos que eso. Todos los usuarios de las redes sociales no son mi público objetivo. A ver, y esto lo digo por qué. Porque en general me pasa que en las asesorías, cuando yo pregunto a veces, no todos, pero me ha pasado bastante seguido en las asesorías con emprendedores, cuando pregunto quién es tu público objetivo, en general me dicen a todas las personas que les guste lo que yo hago. Pero todas las personas. Es muy amplio. Sin ir más lejos, por ejemplo, el año pasado, Instagram se posicionó como la red social número 6 en mayor cantidad de usuarios activos en el mundo. Más de 1.100 millones de usuarios activos registró solamente en el 2020, Instagram, para que se den una idea. La que sigue liderando el rango de las redes sociales más usadas es Facebook. O sea, no hay quien destrone a Facebook en cantidad de usuarios activos. Después viene YouTube, en tercer lugar, si no me equivoco, TikTok. Pero con esto de los números, lo que les quiero decir es, por ejemplo, concentrándonos solamente en Instagram, 1.100 millones de personas, que somos todos los usuarios activos de Instagram en el mundo, no son mi público objetivo. Ojalá que lo fueran, porque imagínense, seríamos todos millonarios si toda la gente que está en las redes sociales es la gente a la que yo quiero apuntar. Lo que yo tengo que hacer es segmentar a la porción de toda esa gente y detectar quiénes van a ser mis potenciales clientes, mi público objetivo. La comunicación va a ser mucho más eficaz si yo sé a quién le estoy hablando. Porque voy a poder generar una identificación y una fluidez en la comunicación mucho más importante que si yo tiro al azar a ver si a alguien le interesa lo que hago y a ver si alguien me compra. ¿No es cierto? Entonces, acá yo les dejé unas preguntas a modo de disparador para que cada uno piense en el público objetivo de su emprendimiento, en el cómo segmentar a ese público. Empezar con cosas como, por ejemplo, ¿cuántos años tiene mi cliente ideal? Me voy a hacer la idea de mi cliente ideal. Si lo tienen que figurar en una persona que conocen, ese ejercicio está bueno por ahí. En una persona que conocen o quizás inventar, si ustedes parece medio, van a decir medio filosófico, medio raro, pero inventen ustedes a la persona que quisieran tener de cliente o de clienta. Entonces, piensen, ¿cuántos años tiene esa persona? ¿Es mujer? ¿Hombre? ¿Prefiere no definir el sexo? Como quieran. ¿Cuáles son los intereses de esa persona? Por ejemplo, ¿qué tipo de música escucha? ¿Hace deporte? ¿No hace deporte? ¿Qué tipo de deporte hace? Cosas que datos, obtengan datos, piensen ustedes en datos de esa persona. Muy importante. ¿Esa persona a la que ustedes quieren llegar usa las redes sociales? ¿Qué redes sociales usa esa persona que ustedes quieren captar? Esto es clave. Porque si yo, por ejemplo, vamos a suponer, tengo un emprendimiento de accesorios para adolescentes, accesorios para el pelo, accesorios para la ropa, para adolescentes, seguramente me convenga tener una cuenta abierta en una red social como TikTok. ¿Por qué? Porque el público promedio de usuarios activos de TikTok son adolescentes. Entonces, a mí seguramente me convenga estar ahí. ¿Se entiende a lo que voy? Y así con todas las redes sociales. Por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que mucha gente me dice, ay, pero Facebook, nadie usa Facebook, yo no voy a estar en Facebook. Facebook, les vuelvo a repetir, es la red social con mayor cantidad de usuarios activos en el mundo. O sea, no la han destronado todavía. O sea, que lo que nosotros pensamos que quizás quedó como obsoleto, la verdad es que no. Entonces, hay todo un público ahí para captar. Pero bueno, depende lo que yo vendo y lo que yo ofrezco con mi emprendimiento, si al público que está en Facebook le va a interesar o no. Entonces, eso va a determinar. ¿A mí me conviene estar en Facebook o no me conviene estar en Facebook? Bueno, en Facebook, como en todas las redes sociales, es a modo de ejemplo. Pero está bueno que ustedes piensen en ese cliente ideal, ¿en qué red social me lo voy a encontrar? Ya voy a las preguntas del chat, aguarden un segundo. Después, otra cosa que les puede servir, ¿con qué valores se identifica su público objetivo, su cliente ideal? ¿Qué tipo de valores lo definen? Piénsenlo así y piensen también, para eso les va a servir, pensar en qué valores también definen a su emprendimiento, a ustedes, a su emprendimiento. Si su emprendimiento fuera una persona, ¿con qué valores se identificaría? Y piensen que, de esa manera, las demás personas, sus potenciales clientes, ¿con qué valores se identificarían? Eso es muy importante. Y después, también, otro punto que no hay que dejar de lado, si bien, como les dije, miren el orden en el que lo puse, ¿no? Digo, no es lo primero que hay que pensar, pero sí es muy importante pensarlo, el nivel socioeconómico de mis potenciales clientes. ¿Por qué? Justo mañana, en mis redes sociales, yo grabé un video que va a salir mañana hablando de este tema, porque hace poquito hice una encuesta en mis historias de Instagram, y les pregunté, por ejemplo, no había respuesta correcta, solamente quería saber de mis seguidores quiénes, que habían tenido en cuenta al momento de definir su público objetivo. Y les puse varias, les puse una trivia, vieron que esas preguntas con opciones de respuesta, bueno. Y una de las opciones era nivel socioeconómico, ¿tuviste en cuenta el nivel socioeconómico de tus potenciales clientes? Y nadie, de las personas que respondieron, nadie, nadie, nadie respondió tener en cuenta el nivel socioeconómico de sus potenciales clientes. Y esto es muy importante, porque a ver, muchas veces a mí me han dicho, yo le quiero vender a todo el mundo, pero de la misma manera que todas las personas no nos identificamos con los mismos valores, o todas las personas no tenemos la misma filosofía de vida, de esa manera no todas las personas podemos adquirir ciertos productos o ciertos servicios. Entonces, si yo, por ejemplo, vendo, vamos a suponer, un producto y ese producto es premium, por el motivo que sea, por el tipo de elaboración, por la materia prima que uso, por el lugar de donde traigo la materia prima, por si son cosas importadas, por si no, por un montón de factores. Yo tengo una línea de productos premium, seguramente que quienes vayan a consumir ese producto no sea todo el mundo, ¿entienden? Sea quizás personas de nivel socioeconómico medio o medio alto. ¿Y eso está mal? No, no está mal. Entonces, si yo defino el nivel socioeconómico de mis potenciales clientes, quizás esté más cerca de vender de lo que me imagino, ¿no? De lo que pienso. Entonces, nada, es una cuestión, como yo lo dije en el video que grabé para las redes de mi emprendimiento, no es lo primero que tenés que pensar, pero sí es algo que tenés que tener en cuenta al momento de segmentar o definir a tu público objetivo. Ahí voy a las preguntas del chat. Vamos por orden de aparición. Ah, porque ustedes se charlan y se contestan ahí entonces. Pará. Esperen que... ¿Es recomendable el hashtag como estrategia? Rosana me está preguntando de eso. Rosana, vamos a hablar de hashtag al final de la capacitación y ya te anticipo que sí, los hashtags son clave, pero vamos a hablar al final de la capacitación. ¿Cómo se hace para arrancar una cuenta nueva y tener más seguidores que seguidos que interactúen con mi contenido? Ejemplo, no sé, se me ocurre una casa de comidas. Generando contenido. O sea, la única manera de yo poder tener seguidores al principio, cuando todavía no pagué por pauta publicitaria y demás, es generando contenido de valor y haciendo que mi cuenta se empiece a mover, que el algoritmo de Instagram empiece a mover mi cuenta. Por ejemplo, cosas que puedo hacer es colocar la ubicación geográfica para que tanto las publicaciones como la biografía de Instagram para que el algoritmo posicione mejor de forma orgánica mi cuenta y mi cuenta empiece a ser sugerida a otra gente que vive por el barrio o por la ciudad donde yo estoy. también puedo yo interactuar con otras cuentas de mi rubro. Por ejemplo, acá me ponen el ejemplo de una casa de comidas. Bueno, puedo interactuar con otras dejando comentarios también en otras cuentas de gastronomía, sobre gastronomía y demás, pero generando contenido y moviéndome dentro de la red social. O sea, si yo solamente me dedico a subir fotos, quizás no sea la mejor estrategia. Por eso ahora vamos a hablar de contenido que es el próximo punto, pero la mejor manera es empezar a generar contenido valioso para que sea mi cuenta atractiva también para que la gente que llega me empiece a seguir. Sería como crear un buyer persona. Sí, exactamente eso. Nos parece que quedó obsoleto únicamente porque no lo usamos nosotros los jóvenes, pero son millones de personas. Supongo que acá me estás hablando de Cindy y de Facebook. Millones de personas sí usan Facebook. Así que sí. Es una red social que es para tenerla en cuenta. Al final yo les voy a dejar mi contacto y mis redes sociales. Así que después les digo. Ahí está. Acá igual ya se están pasando mi Instagram. Gracias a lo que están. Bueno, sigo. Se pueden medir los seguidores objetivos mediante las historias e interacciones en las mismas o en los likes por el algoritmo en sí. No entiendo esta pregunta. ¿Se pueden medir los seguidores objetivos mediante las historias e interacciones en las mismas o los likes? Sí, en realidad no entiendo la pregunta. ¿Vos podés ver cuánta gente interactuó con tus historias? Porque eso te lo da las estadísticas. Por ejemplo, Instagram, dentro de las estadísticas también podés ver cuánta gente interactuó con tus historias y demás. No sé si es específicamente eso lo que me preguntabas, pero bueno. Me están preguntando ¿Vamos a ver cómo promocionar una cuenta? No. Si te referís a pauta publicitaria, no. Eso no lo vemos. Eso lo tocamos en el curso de Instagram para emprendedores que tiene acá Capacitarte. Pero no. Ahora, hoy no vamos a tocar eso. Ahí está. ¿Cómo se crea una publicación publicitaria paga? Bueno, de eso no vamos a hablar. De lo que es pauta publicitaria no porque tendríamos que tener un curso aparte. De eso hablamos en el curso de Instagram para emprendedores, pero lo único que les puedo decir porque la verdad que es un tema bastante complejo para hablarlo, pero para crear una pauta publicitaria no es lo más recomendable hacerlo desde el botón promocionar de Instagram, sino que utilizar, lo mejor es utilizar la herramienta Facebook Business Suite, el administrador de anuncios que está en Facebook Business Suite. Pero como les digo, no es algo que vamos a tocar acá. Bueno. Me refería a que, por ejemplo, uno tiene 5.000 seguidores y las interacciones son 1.000 o 1.100. ¿Ese es el público objetivo o potencial cliente? Y en general, sí, claro, Gonzalo. Evidentemente, sí. Si vos tenés 5.000 seguidores y tenés 1.000 personas o 1.100 personas como vos describís que interactúan con tu contenido habitualmente, evidentemente, ese es tu público objetivo. Pero a ver, eso lo tenés que haber determinado vos, digamos. Pero lo que te está marcando esa estadística es que 1.000 personas están interesadas en lo que vos ofrecés. Ya sean productos o servicios. Entonces, evidentemente, esas 1.000 personas sean tus potenciales clientes porque demuestran interés cada vez que vos subís una historia, cada vez que subís un posteo. Entonces, está bueno tener en cuenta que tenés ahí un gran número de potenciales clientes. Bueno, sigo. Bueno, también parte de definir al público objetivo de nuestro emprendimiento va a implicar que nosotros definamos el tono de comunicación que vamos a utilizar. O sea, cómo le vamos a hablar a ese público objetivo justamente para que se sientan identificados, para generar una cercanía, para que no sea lo que les decía al principio, solamente una mera, un mero álbum de fotos o que sea solamente información fría lo que yo suba, sino que no, que genere calidez, que genere cercanía. Bueno, lo que tengo que hacer es elegir el tono de comunicación que voy a utilizar y entonces, para eso tengo que pensar, por ejemplo, ¿voy a hablar de manera formal o de manera informal? ¿Voy a utilizar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo o no lo voy a utilizar? Bueno, todas esas son cuestiones que cada uno tiene que ver con su emprendimiento, pero que está bueno también tener en cuenta, justamente para esto que les decía, para identificarse más con sus potenciales clientes. Y lo que deben tener en cuenta es que deben utilizar ese mismo tono de voz o tono de comunicación en todas las publicaciones que suban. O sea, vamos a suponer que ustedes suben un video a las historias hablando, quienes se animen a subir un video hablando. Si habitualmente ustedes, cuando suben un posteo, lo hacen de manera formal porque su emprendimiento amerita que ustedes sean muy formales, bueno, cuando suben un video, también tienen que ser en un cara a cara también formales. De la misma manera, si habitualmente usan un tono descontracturado e informal, cuando suban un video a sus historias o suban una historia escrita, como sea, tienen que mantener ese mismo tono porque eso también forma parte de la identidad del emprendimiento. Así que es muy importante mantenerlo. Y esto es importante también, identificar concretamente a quienes o a quien nosotros le vamos a hablar, a quien estamos intentando venderle nuestros productos o servicios, es una manera de enfocarnos directamente y enfocar nuestra comunicación. O sea, hacer foco justamente en las personas a las que yo quiero llegar, como yo suelo decirle, poner en práctica a lo que yo le llamo la regla de oro de la comunicación, que es comunicar pensando en los demás. Nunca me voy a desenfocar y siempre voy a saber a quién estoy dirigiendo mis mensajes, ¿no es cierto? Y bueno, lo que les decía antes, esto lo que hace es, implica construir mensajes que justamente apunten a que nuestro público objetivo, nuestros potenciales clientes se identifiquen con nosotros y justamente saber quiénes son esos potenciales clientes, saber a quién me estoy dirigiendo va a generar que mi comunicación sea mucho más fluida y mucho más eficaz. Lo importante de este punto que quiero que ustedes tengan en cuenta es que segmentar a mi público objetivo, a mi cliente ideal, determinar quién es mi cliente ideal, no significa dejar de venderle a todos. No es que, ay, pero si yo segmento por edad o segmento por nivel socioeconómico o segmento por intereses, voy a dejar un montón de gente afuera y es gente que capaz, no, lo que vos estás haciendo es estar apuntando a tus potenciales clientes, a la gente que realmente va a estar interesada en eso que vendés o que ofreces. Entonces, es muy importante por eso definirlo. Mientras vos mejor definas a quién te vas a dirigir, mucho más efectiva va a ser tu comunicación. Así que, este punto es súper, súper clave. Como les decía, quienes hicieron el curso de Instagram para emprendedores sabrán que hablé, hablo mucho del tema en el curso porque la verdad es que les digo que como les dije hace un ratito, es el 50% de una comunicación eficaz tiene que ver con haber definido a quién voy a hablarle puntualmente. Acá me está preguntando Josefina si el tono de comunicación puede ser según la red social. Cada red social puede tener distintos tonos de comunicación o debo definir uno para mis redes. Claro, no. Josefina, vos tenés que definir tu tono y utilizarlo en las redes. O sea, el tono no lo determina la red social sino que lo determinás vos, el tono de comunicación que mejor le quede a tu emprendimiento. A ver, hay que hacer la salvedad acá. Cada red social en general tiene códigos de comunicación distintos. Digo, quizás lo que a mí me funciona por suponer en Instagram quizás en Instagram a mí me funciona algo en mi tono de comunicación pero después voy, me mudo a Twitter y quiero subir lo mismo a Twitter y quizás Twitter maneja otros códigos. Lo cual no significa que yo tenga que cambiar mi tono de comunicación. No, si yo elegí que mi tono de comunicación sea informal, descontracturado, etcétera, yo puedo utilizarlo pero tengo que saber que quizás para que mi mensaje tenga la llegada que yo quiero en esa red social muy probablemente tenga que adaptarme un poquito a los códigos que maneja cada red social. Cada red social maneja un código diferente. Lo sabemos todos porque todos somos usuarios de alguna red social así que en ese sentido es como que tengo que ir tratando de adaptar el tono de comunicación de mi emprendimiento a lo que me va pidiendo cada red social justamente para identificarme con el público al que yo quiero llegar. Listo. Después les voy a pasar el contacto a los que me están viendo después les paso el contacto de Instagram y mi mail también por las dudas. Bueno, sigo. Siguiente punto que tenemos que tener en cuenta cuando armamos una estrategia de comunicación para redes sociales. El contenido de valor. El contenido de valor es muy 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 importante. A ver, vieron que yo les dije cuando empezamos, la idea es que nosotros pensemos a las redes sociales como una plataforma que nos sirva no solo para subir fotos y videos porque de esa manera yo no voy a estar comunicando nada sino que voy a estar informando nada más sino que el objetivo es que yo pueda generar justamente contenido valioso que me sirva a mí para mostrar algo más que fotos y videos. Bueno, a eso me refería y a eso me refiero cuando hablo de contenido de valor cuando hablo de este punto de este paso en la estrategia de comunicación. El contenido de valor básicamente son todas las publicaciones que yo haga y cuando digo todas las publicaciones es historias posteos reels todo todo lo que yo haga y suba a las redes sociales que generen un aporte significativo para mi comunidad de seguidores. O sea, que les deje algo que sea algo relevante interesante ¿no? Entonces, para yo elaborar contenido de valor voy a requerir investigación de ese tema del que voy a hablar o de eso que quiero desarrollar voy a tener que investigar voy a tener que me va a requerir tiempo de elaboración y me va a requerir tiempo de planificación que eso lo vamos a hablar ahora. Digamos, ¿esto qué quiere decir? El contenido de valor no es hay vendo ejemplo vendo accesorios como les decía o vendo gastronomía vendo tortas ¿no es cierto? Tortas entonces hago mis tortas que son re lindas que se yo la decoré que se yo torta de cumpleaños pum le saco la foto la subo listo contenido no ese no es contenido de valor porque ¿qué le estoy dejando yo a mi comunidad? ¿estoy dejando algo? no le estoy dejando la foto de la torta que me salió divina pero quizás puedo tratar de ver qué más puedo decir sobre esa torta puntualmente que le quede que le resulte interesante a mi comunidad ¿no es cierto? y como les decía bueno esto debe tenemos que pensarlo tanto para los posteos que nosotros podemos subir al FID a lo que se llama el muro de las redes sociales tanto de Instagram como de Facebook o en las historias también siempre está bueno compartir contenido de valor para que se den una idea yo casi lo segmenté por ejemplo en las dos redes sociales que en general son las más usadas para difundir emprendimientos como por ejemplo Instagram y Facebook el algoritmo de Instagram primero voy a hacer una explicación rápida por si no saben por si alguien no sabe las redes sociales están digitadas por llamarlo de alguna manera por algo que se llama algoritmo el algoritmo básicamente es una inteligencia artificial que lo que hace es mostrarnos contenido de acuerdo a nuestros intereses siempre pongo el mismo ejemplo pero es lo más claro si ustedes por ejemplo en algún momento antes de la pandemia piensen buscaron vamos a suponer paquetes de pasajes para irse de vacaciones ¿no es cierto? bueno notaron que después una vez que abrían sus redes sociales les empezaban a aparecer sistemáticamente publicidades de paquetes hoteles cruceros etcétera bueno eso es el algoritmo funcionando al 100% o sea yo detecté un interés por algo por una temática turismo y el algoritmo me empezó a ofrecer cosas que tuvieran que ver con ese tema bueno todas las redes sociales funcionan con una con ese tipo de inteligencia artificial que está en constante cambio y evolución todo el tiempo entonces esa inteligencia artificial además lo que hace es darle relevancia o no al contenido que yo comparto antes se creía con Instagram que el contenido al que el algoritmo le daba mayor cantidad de relevancia es al contenido que tenía más cantidad de me gustas ¿vieron los corazoncitos que uno pone like? bueno entonces el cuento digamos era mientras más me gustas tiene mi mi por ejemplo yo subí un posteo mientras más me gusta tenga mi posteo y mientras más likes consiga el algoritmo lo va a empezar a posicionar mejor lo va a mostrar a más gente voy a llegar a más gente me va a aumentar lo que se llama el alcance que después vamos a hablar cuando hablemos de estadísticas pero digo voy a tener más éxito con mi contenido porque tiene muchos me gustas hoy en día eso ya no es así ya no importa si tu posteo que vos subiste tiene 50 me gustas 500 me gustas o 20 me gustas hoy el algoritmo de Instagram para mostrar más tu contenido para mostrar más tus posteos le da relevancia a la mayor cantidad de guardados de gente que se guarda tu contenido la mayor cantidad de gente que comparte tu contenido o los comentarios que te dejan en ese posteo pero que sean de más de cuatro palabras entonces ¿qué significa esto? que el algoritmo de Instagram lo que quiere es que yo genere contenido que le resulte interesante a la gente ¿para qué? para comentarlo para recomendarlo o para guardárselo para una futura compra para una futura consulta para volver a leerlo si diste algún tip o algún consejo o alguna información interesante entonces es muy importante que cuando nosotros pensemos en el contenido que vamos a subir tengamos en cuenta esto por ejemplo en Instagram que la gente se lo guarde que la gente lo comparta y que la gente lo comente los comentarios de más de cuatro palabras sería como que la gente obligar en un punto entre comillas a que la gente reflexione me deje una respuesta contándome por ejemplo su experiencia respecto de algún tema o o reflexione al respecto de lo que yo subí ¿se entiende? por ejemplo si yo subo un posteo y pregunto vamos a suponer que yo tengo un emprendimiento donde doy clases de gimnasia y le pregunto escribo un posteo sobre las clases que doy etcétera etcétera donde doy clases que si virtuales que si presenciales etcétera bla 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 y les dejo al final lo que se llama un llamado a la acción una pregunta que diga y vos qué cosas contame qué cosas haces para conectar con tu cuerpo o para conectar con tu cuerpo con la buena energía de tu cuerpo con la actividad física etcétera bueno yo ahí les estoy haciendo una pregunta como para obligarlos a pensar un poquito a elaborar la respuesta ¿se entiende? a eso va cuando cuando dice que le da relevancia el algoritmo a los comentarios de más de cuatro palabras a gente que se toma el trabajo de elaborar una respuesta pero para que eso pase yo tengo que generar ese contenido ¿se entiende? ahí voy al chat a ver el tema del algoritmo es todo un tema dice más allá del algoritmo los me gusta no dan más confianza al cliente no no o sea por digamos vos le compras a gente mirás la cantidad de me gustas para comprar un determinado producto o comprar un o adquirir un determinado servicio en realidad no eso es lo que pasa también mucho con el número de seguidores miren justo la semana pasada tuve una asesoría con una emprendedora que me decía yo quiero llegar a tanta cantidad de seguidores porque siento que que voy a ella me decía yo quiero llegar a diez mil seguidores porque siento que así la gente que me proponga trabajo me va a me va a proponer más trabajo como que la gente que entre y vea que yo tengo diez mil seguidores me van a proponer más trabajo entonces yo le digo vos miraste la cantidad de seguidores que tengo yo cuando me viniste a solicitar una asesoría y ella me dice no le digo y por qué solicitaste una asesoría conmigo por ejemplo no porque me gustó esto porque me pareció lo otro porque tal cosa me empezó a dar digo bueno eso también le pasa a la gente que vaya a entrar a tu cuenta con los me gusta de los posteos es lo mismo o sea si 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 tu cliente va a medir o sea si una persona para comprarte va a medir la cantidad de me gustas que vos tenés quizás no sea ese tu cliente ideal me parece que digamos no 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 la confianza de un cliente quizás no pasa por la cantidad de me gustas o de seguidores que puedas tener en una red social sino lo que vos generás lo que vos compartís si les das seguridad si te posicionas quizás como un referente de tu rubro eso me parece que genera más confianza que el número de me gustas en sí de hashtag voy a hablar más adelante de los hashtag esperemos un poco vamos paso a paso estamos ahora en estrategia de comunicación después vamos a hablar de la importancia de los hashtag acá Gonzalo me dice de todas formas hoy en día uno corre más atrás del algoritmo que del me gusta cambia mucho día a día si no interactuas con la gente sí bueno una de las cosas que más le interesa al algoritmo es el tema de la interacción después lo vamos a ver en estadísticas también no mira lo que te aconsejo es no correr atrás del algoritmo porque si vos corres atrás del algoritmo no le vas a ganar nunca porque es lo que te digo es una inteligencia artificial está en constante cambio y evolución no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarle al algoritmo de alguna manera pero lo que nosotros podemos hacer es hacer pequeñas cosas como para y que son importantes igualmente como para en un punto tener al algoritmo de nuestro lado si se quiere y conseguir un posicionamiento orgánico mucho mejor y para eso una de las claves es la interacción como decís vos interactuar con tu público objetivo y vos dar pie a esa interacción así que sí en ese sentido sí pero no nunca piensen en correr atrás del algoritmo como para tratar de ganarle porque eso es como más complicado nunca va a pasar digamos no Sabrina me está preguntando si les voy a enviar todo esto por mail no les voy a enviar lo que hace capacitarte que seguramente será no sé si esta semana o la otra es subir la clase al canal de YouTube así que la van a tener entera por si quieren volver a verla en el canal de YouTube acá me siguen diciendo dice pero depende también de que hay hashtag hay que pensar en base a nuestra publicación o a quién queremos llegar no entiendo Antonella la pregunta depende también de que si depende en un punto de los hashtag vamos a hablar más adelante de los hashtag hay que pensar en base a nuestra publicación o a quién queremos no siempre cuando vos vas a subir esta pregunta es buena cuando vos vas a compartir contenido en las redes sociales vos tenés que pensar en tu público objetivo en qué querés decir y a quién se lo querés decir vos tenés que generar contenido con esa premisa qué es lo que vos querés decir y a quién se lo querés decir esa es la mejor manera de generar contenido que comunique de forma efectiva pero después vamos a ver el tema de los hashtag no contesto más preguntas de hashtag hasta que no lleguemos al tema de hashtag dice yo siempre miro y pienso que si tiene menos me gustas es porque el producto de red social del mismo es más nuevo y por ende más barato no sé si soy la única que piensa así dice Camila yo he visto cuentas de colegas mías que venden por ejemplo cursos de comunicación o de marketing digital y demás que no tienen tantísimos seguidores y los cursos son caros de verdad o sea sin ir más lejos tengo una amiga que es colega que vende un curso de locución arriba de 30 mil pesos y es un curso excelente a través de una plataforma y no llega a los 10 mil seguidores para que te des una idea es más creo que todavía no llegó a los 5 mil seguidores y vende un curso por 30 mil pesos digamos o sea no tiene que ver con el es lo que le digo tiene que ver con la calidad del contenido no con el número de seguidores o el número de me gustas bueno acá Gonzalo dice a mí me da confianza si tiene 5 mil seguidores y 2 mil likes se da seguridad si tiene 10 mil seguidores y 29 me gustas no me da confianza me va a sonar a comprados bueno eso es verdad también la idea es que vos tengas seguidores y esos seguidores se generen o sea vos generes interacción con esos seguidores porque de nada te sirve como dice Gonzalo acá tener 10 mil seguidores y entras y hay 20 me gusta dos comentarios o nadie participa nadie comparte nada es como eso seguramente tenga que ver con que la persona el emprendimiento o quien fuere decidió hacer una compra de seguidores que es lo menos recomendable o sea no hay nada menos recomendable que comprar seguidores no crean en eso de te vende un paquete de tantos seguidores porque esos son robots digamos son cuentas que lo único que hacen es nada más que darte seguir pero no te genera ninguna interacción orgánica y mucho mucho menos te genera ventas bueno respondo dos o tres más y ya seguimos me funciona más siempre la cajita de si no que la cajita de preguntas dice Jasmine sí efectivamente en general esto es importante en general en la encuesta la que uno pone si no o no sé me gusta no me gusta o que te da dos opciones de respuesta son los tipos de interacciones que tienen mayor cantidad de de relevancia digamos y que y está comprobado que los usuarios que navegamos por Instagram y que estamos en general navegando en historias somos más permeables a interactuar con estas con este tipo de de llamados a la acción como se llama que son por ejemplo las encuestas porque son interacciones se generan interacciones inmediatas la gente básicamente no tiene que pensar la respuesta directamente interactúa inmediatamente entonces en ese sentido tienen muchísima mejor recepción que la cajita de preguntas la cajita de preguntas cuando uno la pone en historias me ha pasado que emprendedores en asesorías me han dicho ay pero yo no quiero preguntar nada porque nadie me contesta es la más difícil porque la gente tiene que pensar la respuesta a veces si todavía no te conocen les da un poquito de vergüenza o de miedo preguntar entonces son mucho más permeables somos los usuarios de Instagram mucho más permeables a las interacciones inmediatas como por ejemplo las encuestas en historias o las trivias que son esas preguntas donde vos vas dejando dos o tres opciones de respuesta bueno a ver se me van algunas preguntas ¿sirve empezar a seguir cuentas para ganar seguidores? no seguir para que te sigan no sirve Ailen me está preguntando eso no sé si todavía vale la respuesta pero no no sirve porque digamos seguir para que te sigan es como una devolución de favores tipo ay me sigue re buena onda la voy a seguir yo también no a vos te sirve que te siga gente que le interesa lo que vos tenés para ofrecer pero por eso mismo para eso tenés que generar contenido que sea valioso bueno una pregunta más y sigo me está preguntando Dominique ¿las interacciones en historias con encuestas favorecen al algoritmo? sí al algoritmo favorece todo tipo de interacción esto sí anótenselo todo tipo de interacción los me gusta por supuesto que favorecen pero esto que les decía los guardados los compartidos las encuestas en historias las respuestas a mensajes privados los comentarios en los posteos todo todo eso todo ese tipo de interacción al algoritmo digamos es una información que nosotros le damos al algoritmo para que el algoritmo posicione mejor nuestra cuenta de forma orgánica y además le estamos informando esta es una cuenta que tiene una actividad real bueno sigo listo a ver en cuanto al algoritmo de Facebook lo que pasa con el algoritmo de Facebook es que apunta a darle mucha relevancia al contenido que la gente comparte al contenido que se comparte o al contenido que genera conversación esto que quiere decir los contenidos que generan debates que generan que vieron esos debates que siempre se arman por comentarios de Facebook que habitualmente muchas veces no llegan a ningún lado pero bueno el algoritmo de Facebook le da muchísima relevancia a justamente que nosotros generemos contenido que abra conversación que la gente decida dejar su comentario decida dejar su experiencia y que otros usuarios también se animen a hacerlo así que para los que están comunicando su emprendimiento en Facebook es importante que sepan esto el contenido que generen el algoritmo lo va a posicionar mejor si tiene mayor cantidad de compartidos y si se genera una buena cantidad de comentarios y esto es importante para construir cómo hago yo para construir contenido de valor digo es muy importante el contenido de valor pero cómo hago para construirlo bueno primero esto que decíamos fomentar la interacción y la participación del público ¿cómo fomento la interacción o la participación del público? bueno haciendo encuestas en historias como hablábamos recién haciendo trivias estas preguntas con opciones de respuestas si me animo dejo la cajita de preguntas en historias ¿puede ser que al principio a la gente le cueste contestarme? sí puede ser pero bueno nada no me desanimo intento de vuelta e intento seguir con el tema de compartir contenido valioso para que la gente se cope y me responda pero si no encuestas trivias hago preguntas abiertas en los posteos ¿qué son las preguntas abiertas? son las preguntas que no suponen un sí o no como respuesta ¿te gustó esta torta de cumpleaños? ¿cuál es la respuesta? sí o no sí me encantó no, no me gustó bueno no entonces yo tengo que generar una pregunta que a la gente le la obligue a esto a responder un comentario como decíamos antes de más de cuatro palabras por ejemplo que los obliga a contestar en forma de oración más elaborada entonces tenemos que ver primero a ver voy a subir un contenido bueno ¿qué quiero comunicar con ese contenido que voy a subir? siempre pensando en mi público objetivo ¿qué le quiero decir a mi público objetivo? ¿qué quiero informarle? ¿qué quiero comunicarle? ¿qué quiero contarle? y bueno y en base a eso después ¿qué quiero que haga con ese contenido? ¿quiero que me comente el posteo? bueno si quiero que me comente el posteo le tengo que dejar una pregunta abierta para que me responda si quiero que lo comparta le tengo que decir compartí este contenido con tus amigas para tal cosa si quiero que se lo guarde le tengo que decir también guardate ese contenido para volver a verlo cuando quieras o sea yo le tengo que decir lo que tiene que hacer yo tengo que fomentar la interacción y la participación del público tengo que revisar las estadísticas también para construir contenido de valor ¿por qué? las estadísticas que después vamos a hablar ¿cuáles son las estadísticas generales de la cuenta? y ¿cuáles son las estadísticas de cada publicación? pero yo las tengo que revisar porque a mí me van a servir para saber si ese contenido que yo estoy compartiendo la gente le está dando realmente valor a ver este contenido tuvo según las estadísticas tuvo muy buena cantidad de compartidos tuvo muy buena cantidad de comentarios tuvo buena cantidad de me gustas bueno evidentemente a mi público objetivo este tipo de contenido que yo subí le gusta le interesa le sirve lo considero relevante genial tengo que seguir compartiendo contenido de este estilo este otro contenido que compartí tal día mira tuvo menos cantidad nadie se lo guardó o tuvo muy pocas compartidas casi nadie me dejó comentarios bueno quizás este contenido no lo tenga que potenciar tanto porque de repente a mi público objetivo no fue lo que más le interesó de mi cuenta bueno cada uno tiene que ver evaluando sus estadísticas qué tipo de contenido son los relevantes o no para su cuenta y otra manera de construir contenido de valor es hacer una especie de auto evaluación ¿no es cierto? digo de preguntarte antes de subir el contenido a las redes de agarrar y apretar publicar desesperadamente tomarte cinco minutos y pensar el contenido que voy a publicar o que estoy pensando publicar responde por ejemplo alguna pregunta sobre mi producto o servicio eso es importante otra cosa que me puedo preguntar también es el contenido que yo estoy por publicar o que estoy pensando publicar menciona por ejemplo características o beneficios de mis productos o servicios y otra cosa que me tengo que preguntar también es qué quiero conseguir con este contenido volvemos al tema de la interacción y esto está enlazado con el tema de la interacción qué interacción quiero conseguir quiero que la gente lo comparta quiero que la gente lo comente quiero que la gente se lo guarde qué es lo que quiero hacer estoy generando o sea esto que estoy pensando tiene tiene ese destino digo la gente cuando lo lea por ejemplo quiero que se lo guarde lo releo antes de publicarlo se lo van a guardar esa información valiosa como para que se lo guarden o para que lo compartan bueno esa es una autoevaluación que puedo hacer también antes de compartir contenido también está bueno por ejemplo hablando de las de las historias y las encuestas en historias preguntarle a su público objetivo por ejemplo el tema de si ustedes están pensando no sé dos temas para publicar vamos a superar y no se animan no saben qué publicar primero bueno pueden ponerle por ejemplo una encuesta a sus a sus seguidores donde les pregunten qué tipo de contenido te gustaría ver o de qué te gusta cuál te gustaría que sea el próximo posteo y les dejan las dos opciones y terminan publicando el que la gente votó más o sea ese tipo de cosas también marcan si el contenido es de valor o no porque justamente las personas les van a decir si les interesa o no lo que ustedes tienen pensado publicar digamos o cuál les interesa más de los dos así que también pueden utilizar las encuestas para eso o sea anímense y pregúntenle a sus seguidores acá me están preguntando si se envía la grabación después de la charla no es lo que les decía la charla va a estar subida al canal de YouTube de Capacitarte así que la van a tener para verla de vuelta si quieren ahí a ver dice qué porcentaje conviene de contenido de valor con contenido de solo ventas y productos está bien 80 de contenido de valor y 20 de producto si sería 80-20 o 70-30 también si siempre lo importante es que justamente esto que dice acá quién es la que me hacía esta pregunta ahí se me va el nombre bueno Jasmine es lo que dice Jasmine es más importante que ustedes compartan contenido que no esté 100% apuntado a vender esto que yo les decía eliminar la idea de que solamente tenemos que subir fotos de nuestros productos o por ejemplo videos con descripción de nuestros servicios pueden generar otro tipo de contenido y la venta puede llegar por otro lado despertando el interés compartiendo justamente contenido de valor en vez de estar todo el tiempo machacando a la gente con comprame 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 no bueno a ver comprame pero por qué me tenés que comprar bueno porque quizás yo soy un referente en mi rubro y te puedo dar toda esta información y te puedo ayudar de todas estas maneras así que sí es importante que lo mayor sea contenido de valor y lo menor sean las publicaciones que sean exclusivamente referidas a la venta de tu producto o de tu servicio acá Gonzalo me está preguntando si sirve subir el detrás de escena o la preparación del producto o servicio que ofrecemos o queda de más no, sí sirve sirve porque es una manera de humanizar tu emprendimiento es una manera de humanizar tu emprendimiento subir el detrás de escena subir tu espacio de trabajo es una manera de contarle a la gente de acercarte un poco más a tu comunidad de seguidores y conectar de otra manera así que sí podés subirlo tranquilamente que está bueno que lo hagas de hecho es una buena táctica y dice Antonella a nadie le gusta que solo le vendan sí totalmente es verdad porque para esto también sirve posicionarse uno como como en el lugar de consumidor esto que dice Antonella es perfecto a nadie le gusta que solo le vendan claro pensamos como consumidor o como consumidora como usuario o usuaria de las redes sociales ¿te gusta todo el tiempo ver contenido donde te están machacando para que le compres? no quizás le das más importancia o más relevancia a otras cosas a mí me ha pasado no sé a ustedes pero a mí me ha pasado de dejar de seguir cuentas porque no sé me pasaba con algunas cuentas de productos que decía no estoy cansada de todo el tiempo ver fotos de ropa a mí me gusta mucho la ropa bueno de ver todo el tiempo fotos de ropa no díganme algo más decime algo más contame algo más la ropa es re linda ya la vi pero qué más tenés para decirme ¿entendés? sí está bueno porque es una manera de hacer la diferencia y de diferenciarte de los demás dentro de tu rubro ¿cómo hace la gente que ni siquiera es conocida para tener un perfil verificado y para qué lo hacen? la verdad no te sabría decir porque vos podés solicitar la verificación mira yo conozco una persona muy conocida que solicitó la verificación de su cuenta y tiene una cantidad impresionante de seguidores y todavía no se la verificaron y hay gente que sí se la verificaron y tiene pocos seguidores y no es ni influencer ni conocida ni nada te soy sincera Matías es algo que no lo manejamos o sea no lo podés manejar vos vos solicitas la verificación y es Instagram el que te la verifica o no te la verifica pero no sé cuáles son los criterios nadie sabe cuáles son los criterios en los que se basan para verificar una cuenta porque sí es verdad es como muy aleatorio la gente que tiene la cuenta verificada así que no podés solicitar la verificación pero de aquí a que te la den por ahí tenés suerte y te la dan por ahí te hacen esperar la verdad es que no sabía decir acá Pedro me está diciendo la idea de Instagram es crear contenido de valor principalmente por ejemplo blogger o fotografías e influencers claro la idea es que vos a ver dependiendo lo que vos quieras comunicar y lo que vos tengas para comunicar ¿no? pero sí la idea es lo que hablábamos recién que preguntaba Jazmín de hacer un 80 o 70% de contenido de valor y que el resto sean contenidos de venta no va a ser el mismo formato de un blog porque si vos porque son dos plataformas diferentes y lo que funciona en un blog de repente en Instagram no te funciona pero la idea es que de acuerdo a lo que vos vendas y a tu público vayas viendo qué es lo que te sirve y cómo te sirve ir comunicándolo ¿no? ¿cierto? a ver dice Tatiana nos está contando esto último y sigo tuvimos la experiencia de subir contenido de info todos los días sobre distintos temas y nos han se me va la pregunta info todos los días y nos han disminuido seguidores me gusta compartir por lo que decidimos ese mismo contenido alternarlo cada 15 días sí bueno ahora vamos a hablar de planificación de contenido pero ya les aviso que todos los días subir contenido al feed de información tampoco no hay que dosificarlo hay que ir dosificándolo ahora vamos a hablar de planificación de contenido pero sí tampoco todos los días porque si no también la gente se cansa o sea tenemos que ser medidos por lo que compartimos y cuándo lo compartimos y lo último dice el caso que siendo community manager es difícil que el cliente quiera armar contenido tipo videos o mostrar productos porque ellos piensan que solo es subir fotos o armar un compilado con música y eso no sirve o sea armar contenido sirve para el emprendimiento propio depende el cliente Sabrina porque yo tengo yo soy community manager y tengo clientes a los que les ofrezco armar contenido de valor cuando hago el plan de contenidos mensual para ese cliente y les explico por qué es importante y son súper receptivos y lo toman re bien y tengo otro cliente con por ejemplo tuve una reunión ayer sin ir más lejos donde me dijo no pero yo quiero que subas esto esto y esto digo bueno pero mirá que con todo esto que vos me estás diciendo no te van a aumentar los seguidores ni nada o sea no sé si es la mejor estrategia le expliqué por qué pero no lo quiso tomar en cuenta digamos depende cada cliente pero hay clientes que son receptivos a mí me pasa me pasa que tengo clientes que son súper receptivos y que están dispuestos a dejarse llevar también por las ideas que uno le brinda porque saben que estás elaborando una estrategia de comunicación acorde pero bueno depende cada cliente es un mundo sirve para Instagram pagar publicidad sí el tema de la publicidad como les dije lo hablamos bien en el curso de Instagram para emprendedores sirve pero hay que tener en cuenta muchísimas cosas no por eso les digo no se tienten solamente con el botón promocionar porque la idea es que ustedes hagan una inversión que les sirva pero sí más detalladamente de eso hablamos en el curso de Instagram para emprendedores bueno acá les dejo algunas ideas de contenido de valor para redes sociales o de tipos de contenido de valor como para que tengan en cuenta cada uno lo puede obviamente adaptar a su emprendimiento y es como les digo son ideas ustedes cada uno sabrá pero por ejemplo los contenidos que generalmente tienen muy buena aceptación y relevancia que el público en general le da relevancia son por ejemplo dar tips o ideas sobre obviamente sobre temas o sobre tus productos sobre cómo usar tus productos sobre tu rubro en general en mi caso por ejemplo que me dedico exclusivamente a comunicación cinco tips para cinco tips para vender sin vender tengo una publicación que habla de eso de cómo hablar de ventas sin estar justamente haciendo alusión a la venta todo el tiempo ese tipo de cosas dar tips dar ideas está bueno dar consejos también los famosos cómo hacer cómo hacer tal torta cómo hacer ejercicios para estos ejercicios sin lesionarte o sin dañarte cómo hacer una buena rutina de limpieza facial ese tipo de cosas les puse así ejemplos aleatorios pero son son tipos de contenidos que en general tienen buena recepción después hacer contenidos donde hables de beneficios de tus productos o servicios también las características de tus productos o servicios también está bueno no de todos en un mismo aposteo pero decir bueno hoy hablo de en mi caso por ejemplo beneficios de asesorías de comunicación o las características de cómo hago una asesoría de comunicación en qué hago foco en qué puntualizo ese tipo de cosas después otra cosa es que tiene muy buena aceptación tanto en facebook como en instagram es hacer storytelling qué es el storytelling es narrar una historia básicamente ya sea que lo hagas por video hablando escrito como vos quieras donde intentes conectar con tus potenciales clientes desde la emoción desde algún sentimiento y que no estés intentando generar un deseo de compra inmediata sino que estés apuntando a conectar desde otro lugar ya sea contando una experiencia propia contando una experiencia de un cliente contando por qué decidiste emprender ese tipo de cosas a ver hay que ser medido con el storytelling porque el storytelling es una herramienta muy buena porque termina la gente o sea la idea es que la gente te compre pero por otra cosa que no es el deseo de compra inmediata sino que porque tocaste sus sentimientos o sus emociones de alguna manera sienten una identificación mucho más cercana con vos pero es un recurso que no está bueno abusar de él no es que digo ay subí un storytelling y me funcionó a partir de ahora todas mis publicaciones van a ser tipo storytelling así la gente se emociona y me compra no hay que ser medido porque también la gente se puede aburrir entonces bueno hay que ser medido en este tipo de publicaciones pero sirve muchísimo y tiene una muy buena recepción y también es una manera de generar contenido de valor a ver vi en TikTok muchos videos de packaging premios eso sirve para aumentar me escriben una pregunta arriba de la otra y se me van las preguntas perdón eso sirve para aumentar mis seguidores es contenido de valor más que contenido de valor o sea si sirve es lo que dije antes que creo que Gonzalo el chico había preguntado sirve que vos muestres el detrás de escena no te va a servir para aumentar seguidores pero si te va a servir para humanizar tu emprendimiento y para generar confianza en los que ya te siguen esto de ah mira nos está mostrando que ella misma elabora sus productos o nos está mostrando que como el espacio donde desarrolla sus servicios es como que en ese sentido te sirve para generar confianza no para aumentar los seguidores pero si para generar confianza y para tener un acercamiento a tu a tu comunidad actual digamos y claro dice Gabriela la vida misma no es bueno si se hace rutinario repetitivo referido al storytelling calculo que lo decís si tal cual es así aparte si nosotros de la misma manera que si publicamos contenido de venta todo el tiempo la gente se puede aburrir y nos puede dejar de seguir bueno si todo el tiempo estamos publicando storytelling también se pueden aburrir y nos pueden dejar de seguir entonces está bueno ir dosificándolo bueno bueno el objetivo de todo esto de la creación del contenido de valor es que sea interesante llamativo relevante y de vuelta lo mismo que hablamos antes que fomente la interacción así que bueno nada es por eso les decía que cuando uno piensa en una estrategia de comunicación para redes sociales y o sea estas son cuestiones que tenemos que super tener en cuenta y tenemos que tomarnos el tiempo de investigar y de elaborar el contenido o sea esta es una manera de de mi parte de decirles o sea si vos querés comunicar de forma eficaz se terminó el saco una foto y pum la subo rápido y chao después si le pusieron me gusta si no le pusieron si se la guardaron no me importa listo yo ya cumplí con subir mi posteo del día no o sea es la manera de empezar a darle un aspecto más profesional a tu emprendimiento y justamente para comunicar mejor lo que vos vendés así que nada es como para para que lo vayan pensando a eso y bueno de la mano de crear contenido de valor ya lo creé ya me lo imaginé ya me estoy poniendo a escribir los posteos pero bueno ahora tengo que planificar ese contenido acá es el momento donde yo le digo siempre en el curso de Instagram para emprendedores que acá medio que me odian cuando hablo de planificación de contenidos porque empieza pero yo no tengo tiempo pero yo soy sola haciendo el emprendimiento pero yo tengo hijos pero yo tengo otro trabajo pero yo voy a la facultad y no puedo bueno pero la planificación de contenidos créanme que va a ser su mejor amiga porque les va a optimizar mucho el tiempo de trabajo y es la manera más organizada de trabajar las redes sociales de un emprendimiento es muy importante justamente porque les va a organizar las temáticas de las que ustedes van a hablar porque les va a optimizar el tiempo de trabajo en las redes sociales créanme que sí y porque van a dejar de lado el concepto este de ay publico cualquier cosa ya fue total o no publico y hace 10 días que no publico nada y bueno subo cualquier cosa o ya subí muchas cosas esta semana este mes no subo más nada porque la gente se aburre si subo no acá van a tener una organización por eso les decía esto es parte de pensar a la comunicación como un factor clave de su emprendimiento planifico la economía planifico la logística planifico la producción planifico la comunicación así que es súper y planifico el contenido que voy a subir bueno acá antes de de cómo de las ideas que yo les voy a dar para que puedan planificar su contenido pensemos primero cuando hay que publicar idealmente idealmente tendríamos que subir historias todos los días por ejemplo a Instagram podemos subir hasta 10 historias Instagram te deja subir por día hasta 100 historias nadie sube 100 historias porque imagínense que la gente no llega ni a ver ni la mitad se aburre y se va entonces lo ideal es hasta 10 historias y que estén distribuidas en diferentes horarios no es que me levanto son las 9 de la mañana estoy desayunando subo las 10 historias y chau hasta mañana no subo más nada no puede subir 10 12 historias distribuidas subo algunas a la mañana subo otras al mediodía subo otras a la tarde noche como ir graduando eso ¿para qué es esto? para que el algoritmo primero para esto demostrarle al algoritmo que mi actividad es real que no soy un robot que no soy una cuenta trucha soy una cuenta real y también para que a mi comunidad de seguidores cada vez que entre entre a su Instagram le aparezca mi cuenta como una de las primeras con el circulito rojo de las historias como una de las primeras cuentas activas entonces eso va a hacer que la gente me tenga más presente por eso está bueno subirla en diferentes horarios y en lo que es en el feed en el muro en lo que se llama el muro tanto de Instagram como de Facebook lo ideal es dos o tres veces por semana una sola vez al día o sea yo decido publicar martes y jueves bueno martes publico vamos a suponer a las 7 de la tarde el jueves publiqué a las 12 del mediodía y esas fueron mis únicas dos publicaciones en el feed de la semana ¿se entiende? no es que decir bueno voy a publicar los martes y los martes publico a la mañana en el feed al mediodía no una sola publicación en el día en el feed ¿por qué? porque si yo hago más de una publicación en el feed lo que va a pasar es que vamos a suponer que yo vendo ropa ¿no es cierto? y publico a la mañana una foto en el feed al mediodía subo otras dos fotos y a la tarde subo tres fotos más bueno la gente que estaba trabajando mis seguidores que se conectaron vamos a suponer a la una y media del mediodía van a ver la foto que yo subí al mediodía la que subí a la mañana no la van a ver ¿por qué? porque piensen que les va apareciendo también contenido de otras cuentas que siguen entonces esa publicación que yo subí a la mañana pierde alcance o sea menos gente la ve por lo cual menos gente puede interactuar con esa publicación ¿se entiende? entonces la idea es solamente una vez al día dos o tres veces por semana además es la manera de no cansar a mi comunidad una de las chicas decía nosotros compartíamos todos los días contenido de información y demás y nos bajaron claro porque por ahí se agota tu comunidad de ver tanta información por eso la idea es dosificarla y el horario porque sé que quizás muchos me van a preguntar o habitualmente me pasa en el curso de Instagram para emprendedores que me preguntan ¿cuál es el mejor horario para publicar? eso varía de acuerdo al emprendimiento lo recomendable para esto es revisar las estadísticas que ahora vamos a ver pero cuando vamos a suponer por ejemplo la una y media del mediodía la una, una y media ¿por qué? porque se supone que la gente está trabajando y al mediodía tiene su hora de descanso entonces en su horario de descanso las personas somos más permeables a revisar las redes sociales a interactuar a desconectarnos un poco ¿no es cierto? y el otro horario central es la tarde-noche vamos a suponer seis y media siete de la tarde ¿por qué? por la misma premisa de que esa gente que estaba trabajando ya salió de trabajar y está o de regreso a su casa o está en su casa tranquila, relajada y puede estar más conectada a las redes sociales entonces al principio en el inicio lo mejor es publicar en estos horarios centrales que les digo mediodía y tarde-noche una sola vez al día como les decía a ver Matías me dice soy actor ¿funcionaría mi cuenta personal para promocionar mi monólogo en un teatro? ¿es posible que una persona venga a ver una obra independiente? sí ¿por qué no iría una persona a ver una obra independiente? sería mi pregunta sí obvio sí sí que sí y de hecho está bueno para que te conozcan también que muestres capaz se me ocurre no sé a grandes rasgos habría que ver tu cuenta hay cuestiones un poco más específicas pero que muestres un poquito algún fragmento de tu obra de las cosas que has hecho está bueno para que la gente sepa con quién se va a encontrar una vez que vaya al teatro así que sí obvio sí bueno sigo de nada Matías sigo vamos a cómo se planifica el contenido a ver cada uno o cada una verá qué le sirve ¿no es cierto? pero estas son las ideas que doy yo para planificar el contenido para organizarnos y planificar el contenido primero tan simple como elegir un día de la semana el día que quieras para trabajar el contenido de tus redes sociales decís bueno no sé los lunes los lunes me voy a dedicar a la cuenta a mi cuenta de redes sociales a la comunicación de mi emprendimiento bueno eso está bueno que lo hagas que elijas un día y te pongas ese día para trabajar tanta cantidad de horas las que vos quieras o un rato la comunicación de tu emprendimiento en segundo lugar determinar la frecuencia con la que vas a compartir contenido al feed y que esa frecuencia sea viable y factible de llevar en el tiempo esto es muy importante porque me pasa a veces en las asesorías que me dicen no porque yo me propuse cuando empecé publicar todos los días y estaba publicando todos los días en el feed lo que pasa que después entre el emprendimiento mi otro trabajo la facultad los chicos lo que sea se me complicó ya publicar todos los días es un montón porque vieron que les decía recién lo ideal es dos o tres veces por semana y es difícil de sostener en el tiempo ¿se entiende? entonces la idea es que vos te pongas bueno sí yo voy a subir contenido al feed dos veces por semana porque es lo que puedo hacer o tres veces por semana porque es lo que puedo hacer y lo que puedas hacer está bien querés intentar publicar más días intentalo podés probar también esto es a prueba y error cada uno probará lo que le sirve para su emprendimiento pero siempre lo ideal desde mi punto de vista es que ustedes se pongan lo que decíamos antes objetivos medibles y concretos bueno con esto también un tiempo concreto para poder publicar una cantidad concreta de publicaciones que ustedes puedan llegar a cumplir después organizar las temáticas sobre las que van a hablar en un calendario editorial ahora les voy a mostrar un ejemplo pero eso está bueno ¿por qué? porque elimino el hecho de ay yo pienso que puedo publicar sobre tips tips cinco tips para comunicar más tu emprendimiento bueno si esa puede ser una publicación después tengo otra publicación que es dos consejos para tomar una asesoría de comunicación y después tengo el tema es que lo que yo pienso que puede por ahí tengo ideas que están re buenas pero pueden quedar en el aire en cambio si yo organizo mi calendario editorial lo que voy a hacer es justamente ver escritas y tener un registro de mis ideas primero para no repetir temas por ejemplo y segundo para que yo diga ay a ver de qué me tocaba publicar la semana que viene ah me tocaba publicar de esto bueno tengo el registro ahí por eso es importante es mucho más ordenado tener un calendario editorial ahora les voy a mostrar un ejemplo después escribir los textos de los posteos los textos de los posteos se llaman copies para que sepan la famosa descripción de un posteo cuando yo subo una imagen y le pongo una descripción redacto ese texto ese texto se llama copy entonces yo cuando me siento a pensar y a trabajar la comunicación de mi emprendimiento bueno me siento a escribir esos textos diseño también las imágenes o edito las fotos en el caso de que por ejemplo o los videos en el caso de que yo no haya tercerizado el trabajo y ese trabajo me corresponde a mí porque no trabaje con un diseñador o una diseñadora bueno por eso es importante tener un día en ese día yo me voy a dedicar a escribir a editar a diseñar me voy a tomar ese tiempo para la comunicación de mi emprendimiento y otra cosa muy importante es programar el contenido que voy a subir al feed y ahora les voy a decir cómo pueden o qué herramientas pueden utilizar para justamente programar el contenido pero bueno acá tienen un modelo de calendario editorial este en general yo lo uso bastante para por ejemplo emprendimientos que recién arrancaron en una de mis asesorías de comunicación uno aparte de la asesoría lo que hago es darle 10 ideas de contenido para el feed entonces en general les hago llegar un modelo parecido a este o igual a este donde yo lo que pienso es tengo todo el mes esto es para que se den una idea es una hoja de Google de Google de Google Drive un documento una hoja de cálculo de Google Drive bueno esto que es como un Excel ustedes pueden usar lo que a ustedes les quede cómodo si a ustedes les sirve agenda escrita agenda Google Calendar Google Calendar un Excel un Excel lo que a ustedes les sirva y les sea práctico para trabajar bueno yo en general uso este la primera columna pienso en el enfoque de las publicaciones por ejemplo en esta semana uno del mes como esto es para un emprendimiento que recién está arrancando bueno en esta primera semana vamos a hacer una presentación voy a contar quiénes son de qué se trata el emprendimiento qué servicios ofrece por ejemplo el día miércoles en qué cómo puedo adquirir esos servicios o esos productos el día viernes como segmentar bien la información no tirar todo de una en el mismo posteo sino que poder ir segmentando toda la información después en la semana dos voy a dar información de ese emprendimiento o de los productos o de los servicios en la semana tres voy a hablar del diferencial de ese emprendimiento o sea por qué las personas tienen que comprar ese producto o adquirir ese servicio voy a pensar en posteos que me ayuden a responder esa pregunta y en la semana cuatro voy a dar algo de valor agregado algo de información que no sea tan exclusiva quizás de mi producto o de mi servicio pero que sirva para que la gente diga ah mira esta persona tiene información relevante e interesante y le da como un valor agregado a lo que me ofrece como les digo este es un modelo a mí me resulta mucho para que se den una idea los community managers las personas que trabajamos gestionando redes sociales en general hacemos la planificación mensual yo armo todo un plan de contenido se lo mando al cliente y el cliente ve qué quiere modificar qué quiere agregar qué quiere sacar etcétera o qué le gustaría potenciar entonces tengo que armar sí o sí una planificación mensual yo entiendo y esto antes de que me digan no pero yo no puedo todo el mes por supuesto que un emprendimiento y más cuando uno no ha tercerizado o sea cuando uno gestiona solo las redes sociales de su emprendimiento es difícil hacer casi imposible hacer una planificación mensual pero sí les recomiendo que por lo menos planifiquen quincenalmente o cada 10 días que a ustedes les sirva ¿por qué? porque ya como les digo si ustedes adquieren constancia planificando el contenido van a optimizar mucho más el tiempo de trabajo entonces yo sé que al principio es algo difícil de incorporar pero como les digo les va a ayudar a largo a no tan largo plazo se van a dar cuenta que es mucho más más óptimo el tiempo van a optimizar mucho el tiempo y va a ser mucho más relajado un poco el trabajo en las redes sociales y como les dije hace un ratito está bueno programar el contenido del feed entonces yo acá les doy tres herramientas para programar el contenido les doy tres les recomiendo una tres herramientas una es creator studio acá tienen escrito pueden buscarlo en google esto está todo en google ponen creator studio en google y les va a aparecer otra herramienta es planoli otra herramienta es later vamos con creator studio y por qué es la que recomiendo yo creator studio es una herramienta de facebook es gratuita 100% gratuita ustedes no tienen que pagar para usar creator studio la única condición para usar creator studio es que su cuenta la cuenta de de su emprendimiento esté configurada como cuenta creador o cuenta empresa cómo configuran la cuenta creador o la cuenta empresa desde configuración de cuenta o sea van a instagram si no esto lo pueden buscar también en google hay tutoriales de cómo se configura la cuenta si ustedes tienen una cuenta personal ahora y la quieren cambiar a cuenta empresa la pueden cambiar no pierden seguidores no tienen que pagar un costo adicional no pasa nada lo recomendable lo ideal es que la cuenta de un emprendimiento sea cuenta empresa o cuenta creador porque tanto la cuenta empresa como la cuenta creador una vez que yo pasé los 100 seguidores me da la posibilidad de acceder a estadísticas que ahora las vamos a ver y me van a ayudar y me van a servir y aparte porque profesionaliza la comunicación de un emprendimiento que la cuenta sea empresa o la cuenta sea creador porque yo no voy a comunicarme de la misma manera en la cuenta de mi emprendimiento no voy a comunicar lo mismo que en mis cuentas personales que en mis redes sociales personales donde tengo conocidos familiares etcétera acá yo estoy comunicando otra cosa entonces por ende necesita otro tipo de respaldo bueno para usar creator studio tienen que tener cualquiera de esas dos configuraciones como les digo es gratuito les brinda acceso a estadísticas de forma gratuita a estadísticas semanales generales de la cuenta creator studio hay un en el mar en uno de los márgenes tienen una pestaña que dice estadísticas ustedes entran ahí y pueden acceder a las estadísticas de la cuenta así que yo lo recomiendo yo todas las herramientas que vengan de facebook que sean creadas por facebook y creator studio es una las recomiendo para usarlas porque nada son herramientas que de forma gratuita no simplifican mucho el tiempo de trabajo después tienen otras herramientas como por ejemplo planoli o later que son programas que también les van a servir a ustedes para programar el contenido del feed pero acá si tienen dos opciones una paga o premium y la la opción gratuita la opción gratuita no les va a dejar acceder a estadísticas y va a permitir solamente una determinada cantidad de posteos o sea tantos posteos en el mes pueden programar la opción premium no la opción premium tiene posteos ilimitados y creator studio no les pone es gratuita y no les pone ninguna cantidad no los limita la cantidad de posteos para publicar así que nada les super recomiendo que googleen estas plataformas yo les puse o sea como les digo yo les recomiendo creator studio pero puse también planoli o later como para que tengan otras opciones ahí voy al chat no si tengo cuenta empresa tengo que tener mi dominio hot suite no no me estás preguntando por hot suite si podés usarla si también es una herramienta yo no la utilizo porque es lo que te digo yo utilizo siempre las herramientas de facebook pero si la podés usar este si querés pero bueno nada yo como les digo recomiendo las que vienen de facebook recomiendo business suite recomiendo facebook business suite porque básicamente porque es el hermano mayor de creator o sea creator studio fue la primera plataforma y después facebook la como como sería la profesionalizó aún más creando el business suite que tiene todavía muchas más funciones que creator pero para empezar para las personas que recién están arrancando con el tema emprendimientos publicaciones y demás recomiendo creator studio facebook business suite es mucho más avanzado tiene mucho más funciones y por ahí se pueden marear un poco así que los que recién arrancan les recomiendo les va a ser mucho más sencillo aprender a usarlo creator bueno y estadísticas que me habían preguntado hace un rato vamos a hablar ahora de las estadísticas ¿por qué? porque es la manera de medir los resultados es el último punto el quinto de armar una estrategia de comunicación habíamos hablado de los objetivos habíamos hablado del público objetivo hablamos de la creación de contenido de valor de la planificación de ese contenido de valor y ahora vamos a ver cómo medimos esos resultados para justamente tomar acción respecto de las estadísticas de los resultados que nos dan esas estadísticas bueno básicamente a grandes rasgos las estadísticas funcionan a modo de indicador que nos permite evaluar si la estrategia que estamos implementando si la estrategia de comunicación que estamos implementando es exitosa o no si tenemos que cambiar algunas cuestiones si tenemos que potenciar otras si tenemos que incorporar otras otras cuestiones a nuestra estrategia de comunicación así que básicamente funcionan como eso como datos duros que nos indican cómo venimos con la comunicación de nuestro emprendimiento se pueden evaluar estadísticas generales de forma semanal o también tienen las estadísticas particulares de cada publicación tanto en Facebook como en Instagram hay dos indicadores que a mí me parece que son los más relevantes de las estadísticas uno es el alcance el alcance es el que mide la cantidad de personas a las que nosotros llegamos con el contenido que compartimos así que ese o sea es la cantidad de personas que pueden llegar a ver nuestro contenido entonces ese es súper importante y otro es el de la interacción o sea todas las acciones que realiza una persona en las redes sociales de nuestro emprendimiento esto que hablábamos antes lo guardado lo compartido la participación en la encuesta de las historias dejarme algo en la cajita de las preguntas si yo tengo por ejemplo en mi biografía el link a mi página web mi blog o mi whatsapp web si la gente tocó ahí eso ya es una interacción que me va a medir que va a estar en las estadísticas en la medición de mis estadísticas o sea todo lo que la gente haga si le puso me gusta si me mandó un mensaje privado si me reaccionó una historia mandándome un corazón lo que fuere todo eso son interacciones entonces lo que hablábamos antes nosotros tenemos que generar mensajes que mantengan alto el nivel de interacción y acá yo les voy a mostrar para hoy que me preguntaban dónde se ven las estadísticas bueno si ustedes tienen cuenta empresa o cuenta creador y pasaron los 100 seguidores vayan a su perfil en este momento si quieren o después a su perfil de redes sociales y van a ver un botón que dice estadísticas o insight y entran ahí y se les va a desglosar un montón de información yo me esta es una de las este es un tipo de información que se les va a desglosar pero me quise detener acá por el tema también del público objetivo si yo toco uno de los botones una vez que toqué las estadísticas me van a aparecer un montón de opciones una de las opciones es la opción público entonces yo acá les quiero mostrar cómo se ve porque estos datos a mí también me sirven o sea vieron cuando hablábamos del público objetivo de cómo segmentar el público objetivo bueno acá yo si entro a las estadísticas de mi cuenta voy a saber si efectivamente el público que me está siguiendo el público que está interactuando con mi contenido el público que está activo en mi cuenta es al público al que yo quiero llegar entonces ven que acá me tira por ejemplo los lugares principales de donde me siguen con el porcentaje el rango de edad y acá está a ver me está siguiendo gente que de la edad que yo esperaba me está siguiendo más grande me está siguiendo más chica si me está siguiendo más chica qué estoy haciendo por qué estoy atrayendo a seguidores menores de la edad de la que yo pensaba digo todos estos datos me sirven para evaluar cómo vengo el sexo de las personas cuántos son mujeres cuántos son hombres y esto que es muy importante que van a ver acá en el margen inferior los momentos de más actividad los días y horarios en los que mis seguidores están más activos por qué me sirve esta info a mí para saber en qué horario voy a publicar qué día y qué horario voy a publicar cosas en el feed ¿se entiende? por eso les decía cuando les dije ¿qué días y horarios convienen? bueno al principio conviene al mediodía o a la media tarde pero una vez que yo ya tengo una cierta comunidad armada bueno voy a las estadísticas y me fijo a ver quiero publicar el miércoles pero el miércoles ¿en qué horario están más activos? a las 9 de la mañana cuando yo entro a trabajar y no sé si me sirve tanto porque no es un horario de tanta actividad pero a las 6 de la tarde o a las 12 del mediodía sube un montón entonces quizás me convenga entonces todos estos datos los voy a obtener de las estadísticas por eso es tan importante hacer una revisión semanal esto es un ejemplo de estadística de las estadísticas sobre el público semanales de mi cuenta y acá tengo por ejemplo un ejemplo de estadística particular de una publicación ¿cómo veo las estadísticas particulares de una publicación? para aquellas personas que no saben nuevamente tengo que tener una cuenta empresa o una cuenta creador configurada la cuenta empresa o cuenta creador voy a cualquiera de mis publicaciones cualquiera la que haya hecho y me voy a fijar que hay un botón azul que dice promocionar que es el botón de la pauta publicitaria que no les recomiendo usar pero bueno es lo que les digo no vamos a tocar tema publicidad y al lado de ese botón hay un botón que dice ver estadísticas entonces yo entro ahí y se me va a desglosar todo esto que ustedes ven acá en pantalla ¿y qué me está queriendo decir esto? bueno me está queriendo decir que a esta publicación puntual le gustó a 34 personas tuvo 10 comentarios 4 personas la compartieron 8 personas se la guardaron en total alcanzó a 449 personas ¿y de esto qué es lo que me interesa? bueno el 57% no seguía mi cuenta por ejemplo y veo que tuvo en total 520 impresiones o sea 520 personas la vieron de esas 520 impresiones 212 personas llegaron a mi contenido por los hashtags que yo usé en esta publicación así que eso me da pie para el próximo tema hoy que me preguntaban por los hashtags que estaban tan interesados por el tema de los hashtags bueno llegó el momento de que hablemos de los hashtags pero bueno quiero saber si hasta acá el tema de las estadísticas se entendió básicamente acá que están debatiendo qué diferencia hay entre una cuenta empresa y una cuenta creador bueno les cuento igual acá cindy ya más o menos respondió pero básicamente la cuenta empresa está les digo por si alguien no sabe la cuenta empresa es en general el tipo de cuenta que utilizan aquellos aquellas personas o aquellos emprendimientos que venden productos tangibles y la cuenta creador en general es el tipo de cuenta que utilizan las personas que crean contenido por ejemplo influencer o que hacen una especie de tipo de blog de sus redes sociales esa es como la gran diferencia pero ambas les van a permitir acceder a estadísticas como les decía y ambas por ejemplo les van a poder permitir hacer pauta publicitaria en el caso de que ustedes quieran la gran diferencia es esta lo que ustedes venden que venden venden productos bueno les va a convenir tener una cuenta empresa venden u ofrecen servicios o hacen creación o generación de contenido como influencer por ejemplo bueno les va a convenir tener una cuenta creadora básicamente esa es la gran diferencia de ambas cuentas bueno como les decía el tema hashtag el tema hashtag es todo un tema en sí mismo antes quiero ver cómo venimos con el tiempo estamos medio ajustados con el tiempo antes de empezar el tema hashtag les voy a compartir un poquito les voy a pasar al chat porque después ya no me va a dar el tiempo les voy a pasar al chat un link aquellas personas que quieran obtener un beneficio extra por haber participado en esta capacitación y como les dije es el cumpleaños de mi emprendimiento pueden completar el formulario que van a encontrar en el link que les voy a dejar en el chat es nada son tres preguntas no tienen que no tienen que elaborar una respuesta muy larga pero si ustedes quieren ahí me van a poder dejar información para que yo les envíe un beneficio por si les interesa ahora mismo se los voy a dejar y después seguimos con el tema hashtag porque si no se me va a pasar el tiempo ahí está listo ahí lo tienen si quieren mientras van escuchando el que le interese o la que le interese puede completar ahí tres tres datos que les pido ahí en ese en ese formulario quienes quieran a ver no lo ven ahí lo pasé de nuevo no lo ven lo acabo de poner no sé qué pasó fijate qué me dicen para esperen que no se si me habla uno arriba del otro se me va la respuesta a ver sí estoy para todos los paneles a ver a ver ahí ahí desaparece si apareció buenísimo genial gracias gracias bueno quienes quieran vayan completando como les decía mientras tanto vamos a avanzar en lo último de la capacitación les vuelvo a compartir esperen que son justamente nuestros amigos los hashtags que son es todo un tema el tema de los hashtags listo a ver vamos a hacer esto qué dicen acá a mí no me aparece nada de hashtag y eso que puse varios tengo que hacer alguna configuración particular Eliana me estás preguntando eso no tenés que básicamente elegirlos mejor si no si en la estadística no te marca que hayas que que las personas que vieron tu tu contenido no llegaron digamos si no te marca hashtag es porque las personas que vieron tu contenido no llegaron ahí por los hashtags si llega aunque sea una persona te lo va a marcar pero si no te marca es porque no llegaron pero no tiene que ver con la configuración sino con los hashtags que vos elegiste por eso ahora vamos a ver de qué se trata y cómo los pueden elegir básicamente para aquellas personas que no saben los hashtags son palabras clave por lo tanto son instrumentos de investigación no todas las palabras son hashtags para nada al contrario así como yo busco vieron en Google cuando busco y pongo palabras clave busco algo bueno con los hashtags es lo mismo por ende tengo que medirme al momento de saber cuál es el que voy a utilizar para que ustedes se den una idea vieron que el hashtag se transforma en un hipervínculo yo pongo el signo numeral y pongo una palabra o dos palabras al lado y eso automáticamente se tiñe de azul bueno eso que significa que es un hipervínculo si yo entro así como un link que les acabo de pasar como una página web eso que esté teñido de azul significa eso que es un hipervínculo si yo entro ahí me van a aparecer todas las publicaciones todas todas las que haya que estén concentradas y agrupadas en ese hashtag o esa etiqueta también se les dice etiquetas a los hashtags entonces está bueno que yo entre de vez en cuando a los hashtags y me fije a ver a los hashtags que yo creo que estoy usando y que estoy usando bien bueno fijémonos si yo entro a ese hashtag a ver si las publicaciones que hay tienen que ver o no por ejemplo con el contenido de mi cuenta con el contenido que yo compartí en mi posteo porque por ahí estoy usando hashtags que no tienen que ver con el contenido por ejemplo les pongo un ejemplo claro hace un tiempo perdón hace un tiempo le hice una asesoría a una chica que vende hace como una especie como mermeladas saladas vendría a ser como condimentos para asado pero que no son convencionales son una especie como de salsa si se quiere bueno ella todo el tiempo usaba en las publicaciones que hacía en el feed y demás el hashtag salsa 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 un día entramos y lo que había en el hashtag salsa era publicaciones de gente que bailaba salsa de clases de salsa o clases de ritmos latinos digo para que se den una idea no tenía nada que ver con gastronomía entonces era exclusivamente por eso que no estaban llegando quizás más personas a su contenido exclusivamente por eso no pero si tenía mucho que ver no estaba usando hashtag que le permitieran llegar a la gente llegar a su contenido y a ella llegar a sus potenciales clientes se entiende a lo que voy por eso es muy importante elegir los hashtag con mucho cuidado usar hashtag tiene muchísimos beneficios porque esto lo quiero mencionar porque muchas veces me pasa que me dicen no yo no uso los hashtag porque no sé cómo se usan y aparte no sé ni para qué sirven bueno sirven un montón ¿por qué? porque favorecen aumentar el alcance orgánico o sea más gente va a ver mi cuenta y mi contenido si yo coloco los hashtag correspondientes lo vimos recién en la publicación en las estadísticas que les mostré más de 200 personas pudieron llegar a una de mis publicaciones porque acerteo con los hashtag correctos después agrupan contenidos de temáticas similares esto que les decía las que decían salsa tenían que ver con baile y no con gastronomía entonces bueno fijémonos si los hashtag que yo estoy usando realmente tienen que ver con el contenido de mi cuenta crean tendencia y generan temas de conversación esto más que nada pasa en Twitter pero está también pasando bastante en Instagram por ejemplo sin ir más lejos hashtag como por ejemplo ni una menos u8m si vos entras a esos hashtags todas las publicaciones que hay hacen referencia a la temática de la violencia de género del día de la mujer de políticas de género y demás se los pongo a este ejemplo como uno para que se den una idea de un hashtag que es muy usado y a veces se pone en tendencia cuando pasa lamentablemente algún hecho desafortunado bueno es un hashtag que se usa mucho por eso se los pongo como un ejemplo y después también los hashtags cuentan con un buscador propio en Instagram que les va a permitir a ustedes y a las demás personas encontrar ahí llegar ahí a publicaciones entonces ¿cuál es el buscador de hashtag? porque esto es algo que me lo preguntan bastante bueno acá tienen acá así se ve Instagram cuando nosotros entramos al perfil entonces ustedes van a ver que en el margen inferior tienen esta casita que significa inicio esta lupita para buscar y bueno el icono de los reels que son tendencia y el icono de la tienda de Instagram a esos dos no le vamos a dar bola ahora van a ir a donde está la lupita al segundo icono y les va a aparecer esto que ven acá destacados cuentas hashtag lugares si ustedes ponen se posicionan donde dice buscar les va a aparecer destacados cuentas hashtag lugares van a ir a hashtag o sea lupita se posicionan en buscar y van a hashtag y ahí encontraron el buscador de hashtag entonces para que ustedes vean un ejemplo yo puse por ejemplo cuando estaba armando la presentación de esta capacitación puse una palabra muy genérica que es por ejemplo entrenamiento vamos a suponer que yo tengo que soy profe de educación física y tengo una cuenta donde hablo de mis servicios como profe doy tips de cómo entrenar doy ejercicios doy rutinas y qué sé yo bueno entonces subo el contenido y este pongo por ejemplo hashtag entrenamiento claro el tema es que no me fijé en el buscador de hashtag cuántas publicaciones hay bajo ese hashtag ¿no? y acá lo que me está diciendo el buscador es que hashtag entrenamiento tiene 7 millones de publicaciones esto ¿qué me quiere decir? y además me tira otras opciones por ejemplo entrenamiento funcional entrenamiento en casa entrenamiento de fútbol y abajo de la palabra me tira la cantidad de publicaciones que tiene cada uno de esos hashtags ¿qué me quiere decir esto? me está hablando del tamaño del hashtag si tiene 7 millones de publicaciones o si tiene un millón o si tiene 20 millones ¿qué quiere decir que es un hashtag muy grande? es enorme ¿lo puedo usar? sí lo puedo usar pero tengo que combinarlo y usarlo además con otros que sean un poco más chicos medianos o chicos por ejemplo un hashtag mediano es un hashtag que tiene vamos a suponer 20 mil publicaciones 50 mil publicaciones un hashtag chico son los que tienen 500 publicaciones mil publicaciones menos de 100 publicaciones ¿se entiende? pero ¿cómo voy a saber yo cuántas publicaciones tiene? porque voy a ir a buscarlo al buscador de hashtag ¿se entiende lo que voy? entonces ¿qué quiere decir? que yo puedo usar este hashtag grande pero lo tengo que combinar ¿por qué? para tener más posibilidades de que más personas encuentren el contenido que yo compartí ¿se entiende? bueno ahora vamos a cómo se usan los hashtags bueno ¿cómo los voy a usar? yo los voy a colocar al final del copy o sea del texto el texto que yo o la descripción de mi yo subo una foto escribo la descripción que se llama copy como les dije hace un rato y cuando termino de escribir no en el medio no en cualquier palabra no en cualquier lado cuando termino voy a colocar entre 10 y 12 hashtag ese es el número exacto por posteo entre 10 y 12 Instagram me deja colocar hasta 30 hashtag pero 30 es un choclo así azul que nadie coloca 30 hashtag porque es imposible con que yo coloque 10 y 12 entre 10 y 12 está perfecto ¿cuál es el secreto de que los hashtags me funcionen? que los haya elegido bien que me haya tomado el trabajo de ir al buscador y elegir los que más me conviene usar de acuerdo a la cuenta que yo tengo y de acuerdo al contenido que voy a subir en ese posteo ¿se entiende? bueno también tengo que combinarlos esto que les decía usar uno que es muy enorme como entrenamiento y después ir desglosando con hashtags medianos y grandes o sea uno genérico y otros que vayan a temas más particulares de los que hablo en mi posteo para ver el tamaño del hashtag lo que voy a hacer es ir al buscador de hashtags y otra cosa que seguramente ahora voy al chat seguramente creo que me lo había preguntado una de las chicas si se puede usar hashtag en historias sí de hecho es muy recomendable usar hashtag en historia pero usarlo no suelto y solo sino que con el sticker de hashtag así como hay sticker de encuesta sticker de trivia sticker de pregunta etcétera bueno hay un sticker que les va a permitir colocar hashtag pero que les va a permitir colocar uno solo en ese sticker un solo hashtag así que acá lo que van a tener que hacer ustedes es ir al buscador de hashtags y fijarse qué hashtag van a usar o sea no usar cualquiera al viento al azar sino que uno que tenga que ver con la temática de la historia acá sí quizás no importa tanto si es muy grande o muy chico en general se usan en general para las historias se usan más que nada los hashtags que son medianos los que tienen 5.000 publicaciones o 10.000 publicaciones ese tipo de hashtag y no se usan en todas las historias se usan en algunas así que nada vayan viendo y tengan tengan en cuenta eso pero sí es importante usarlos los va a ayudar también a aumentar el alcance en las historias a ver voy al chat acá a ver ya allá se están yendo a preguntas como sorteos tipo bueno terminamos con con este tema y voy a responder algunas preguntas hay desventajas en subir 30 hashtags yo siempre los uso todos no es recomendable porque aparte a ver vos tenés todo el posteo vos pensás que la gente se tomó el trabajo de o ver tu video o ver las fotos lee el copy la descripción que escribiste y después le queda un cosa o sea visualmente no queda bien y la verdad es que tampoco es que te va a servir para aumentar el alcance vos vas a con que uses 10 bien usados y bien elegidos vas a tener un muy buen alcance orgánico o sea no necesitas usar los 30 ¿se entiende a lo que voy? entonces en ese sentido les va les conviene usar menos pero bien elegidos el secreto es elegirlos bien para que el hashtag se funcione básicamente bueno a ver les comparto un minuto ahí está bueno ya nos queda nada de tiempo sí a ver pero a ver que me están diciendo más de los hashtags acá ¿sirve al mar el hashtag por la marca del producto? sí eso se llaman hashtags propios pero tenés que fijarte e ir al buscador de hashtag poner el por ejemplo el nombre de tu marca o el nombre de tu emprendimiento y fijarte cuántas publicaciones tiene si hay menos de 100 publicaciones o si directamente no tiene publicaciones ahí sí lo podés empezar a usar vos como el hashtag de tu marca el hashtag propio ¿podés definir comunicación y contenido orgánico? sí la comunicación o el contenido orgánico en realidad no es comunicación orgánica es contenido orgánico o interacciones orgánicas todo lo que hace referencia al orgánico es a lo que viene básicamente gratis que vos no tuviste que pagar para generar esa interacción para generar el alcance todo lo que es orgánico tiene que ver con lo que vos hiciste sin pagar sin pagar pauta publicitaria a eso a eso me refiero pero bueno les quiero dejar algunas conclusiones de lo que ha sido la charla en sí básicamente unas poquitas básicamente esto implementar una estrategia de comunicación para redes sociales te va a permitir comunicar más eficazmente así claramente y de forma más organizada además permite lo que hablábamos antes apuntar a un público específico de potenciales clientes va a optimizar el tiempo de tu trabajo en las redes sociales porque vas a tener el contenido planificado pensado programado y además te va a permitir medir los resultados de cara al cumplimiento de los objetivos que vos te pusiste así que por eso es tan importante es lo que intenté hacerles dejar en claro quizás durante esta capacitación ya estamos muy jugados con el tiempo si quieren hacerme algunas preguntas más yo para no robarles más tiempo a ustedes una genial gracias gracias a ustedes gracias por estar y por participar lo último que les dejo es vi esta frase ayer cuando estaba terminando la presentación y dije se los voy a poner para que porque me parece que graficaba muy bien lo que es una estrategia de comunicación en sí o lo que es una estrategia en sí Vilma Núñez es una de las capas por llamarlo de alguna manera generadoras de contenido y uno de los referentes de lo que es el contenido del marketing digital y ella dijo tu objetivo es a donde querés llegar y tu estrategia es cómo llegar hasta ahí así que bueno espero que esta capacitación les haya servido para al menos tener las claves principales de por dónde pueden empezar a armar una estrategia de comunicación efectiva por último para quienes estaban preguntando estos son mis datos de contacto mi instagram es arroba espacio de comunicación sin punto sin guión sin nada arroba espacio de comunicación y el mail mío es de comunicación espacio arroba gmail punto com si le quieren hacer captura de pantalla hagan captura de pantalla si quieren ingresar a mi cuenta lo que van a ver es que habitualmente comparto tips de comunicación contenido de comunicación apuntado a justamente a personas como ustedes y como yo que emprendemos y que queremos comunicar más eficazmente lo que hacemos así que los invito si quieren y si les interesa mi contenido a formar parte de mi comunidad de seguidores y bueno esto ha sido todo muchísimas gracias por participar espero que les haya servido y de verdad gracias por tomarse el tiempo de estar acá gracias por ver el video Gracias.